Muy bien. Jonathan Dos Santos, jugador que viene del Barcelona, que hemos firmado por las próximas cinco temporadas. Bueno, antes que nada, gracias por el recibimiento que me dio desde mi llegada. Para mí es un momento muy importante en mi vida, yo creo que es el momento más importante de toda mi carrera. Es un paso que estoy dando al máximo nivel con un grandísimo club, un club histórico que está jugando ahora mismo. Vamos a jugar tres competiciones muy importantes y bueno, yo lo único que vengo a hacer aquí es aportar mi reñito de arena con mucha ilusión, aportar mucha competencia en el equipo que creo que también es muy bueno. No todo el mundo juega con su hermano en un equipo de primer nivel. Ese momento para la gente y para vosotros debe ser mágico. Sí, la verdad es que sí. Somos los primeros mexicanos en jugar en un equipo juntos en un equipo europeo y la verdad que sí. Como tú dices, es un momento histórico. Tenemos muchísimas ganas los dos ya de empezar, de jugar juntos. Estuve hablando con él hace poco y me decía, ya quiero dejar a mis vacaciones y me quiero venir contigo a entrenar. He estado muy ilusionados, pero sí, los dos queremos triunfar aquí en el Villarreal, darle muchas alegrías a la afición y espero que sea pronto. No todo eso. Yo hago la primera vez, los primeros trabajos para la producción que a mi me gusta en el Villarreal. Bueno, el primero que es que nada, es una inmensa alegría poder estar aquí con todos ustedes. Gracias por el seguimiento. Estoy orgulloso de este gran club. Vengo, tu simpción y espero habernos dado muchas gracias. Y se lo puedan dar muchos niños. Gracias. 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 Gracias.